Seguramente habrás soñado alguna vez en crear tu propio anime o corto de animación, pero además de no saber por dónde empezar, es posible que tengas dudas para saber cuál es el mejor programa que deberías utilizar y cuál es su precio. Si no tienes claro cómo organizarte para crear tu propio anime, te recomiendo que veas este vídeo que te dejaré por aquí arriba una vez hayas visto este claro. Ahí te explico cómo me organizo para crear mis animaciones, qué pasos sigo, cómo hago las grabaciones, entre otras cosas, y quizá te pueda ayudar. Si eres suscriptor del canal ya lo sabrás, pero si eres nuevo, además de pedirte que te suscribas para no perderte este contenido, te diré que aquí buscamos los mejores programas, pero que siempre sean gratis. Yo me llamo Profesor Saitama, Saiti para los amigos, o sea, para ti. Y por eso mismo te voy a enseñar los mejores programas gratis para animar en 2D. Obviamente en esta lista no estarán los programas súper conocidos como OpenToon, Zokrita, porque ya los hemos comentado varias veces en este canal, pero por si acaso, dejaré los enlaces a sus webs oficiales por si los quieres cotillear. En el número 5, Tupitube, o Tupitube, como quieras llamarlo. Se trata de un programa de animación 2D enfocado a principiantes en este mundillo. Los que empezamos con la animación vamos a poder crear y compartir dibujos y animaciones 2D de manera bastante sencilla. Este proyecto está desarrollado y mantenido por la startup colombiana Mae Floresta, y es un programa gratuito y de código abierto. Este programa está diseñado para crear y exportar animaciones usando diferentes técnicas como puede ser la de cuadro a cuadro, animación por recorte o el stop motion, por ejemplo. Al utilizar este software vamos a encontrar soporte de herramientas básicas para la ilustración vectorial, que incluye rectángulos y otras formas. Tendremos la típica herramienta de bote de pintura, que la podremos utilizar para rellenar las áreas delimitadas de objetos vectoriales, vaya, como el paint. Encontraremos herramientas de degradado, de editores de pinceles o lápiz, con soporte de suavidad. Las imágenes las podremos importar y utilizar como fondos estáticos o si no, como objetos animados. También nos incluye un soporte básico para la interpolación de posiciones, vamos, que nos crearía el programa como unos fotogramas intermedios de forma automática, pero bastante simple. Este programa lo tendremos disponible para Windows, Mac y Linux, pero aquí incluso lo podremos tener para Google Play, para sistemas Android. En el número 4, MB. MB es un programa de animación 2D que puede trabajar con gráficos vectoriales o mapa de bits. Este programa tiene una interfaz que recuerda bastante a un híbrido entre Adobe After Effects y Adobe Animate. Soporta múltiples escenas por proyecto, además. Podremos importar secuencias de imágenes, archivos de vídeo y de audio. Aparte, si utilizamos Inkscape, que ya lo hemos visto en este canal, con MB podremos utilizar los formatos de archivo SVG, que son utilizados por Inkscape. Sin embargo, si quieres utilizar la versión alfa, cabe decir que todavía tiene algún fallo, pero para hacer nuestras primeras animaciones creo que nos va de sobras. Lo tendremos disponible para Windows y Linux. En el número 3, WIC Editor. WIC Editor es una herramienta de código abierto que permite al usuario crear proyectos interactivos, así como animaciones. La interfaz es muy similar a Adobe Flash, pero no utiliza el Flash Player en el momento de exportar el proyecto. Esto significa que es una herramienta útil porque el soporte para Adobe Flash ya terminó como sabrás. Este programa puede exportar como GIF animado, un vídeo MP4, un archivo zip, un archivo HTML incluso, o un archivo WAV. También podremos exportar la secuencia de imágenes en PNG por si queremos trabajar en otro tipo de programa después. WIC Editor cuenta con el apoyo de varias organizaciones a través de subvenciones y donaciones. Además tiene una página de Patreon por si te quieres pasar por ahí. Aquí no te voy a decir para qué plataforma podrás descargarlo, ya que es interfaz web. Desde cualquier navegador podrás utilizarlo. En el número 2, Express Animate. El siguiente programa de nuestro particular top se llama Express Animate y es totalmente gratuito, aunque indique que puedes comprar una licencia. Que ya me veo en los comentarios de profesor Saitama me dices que es gratuito y después hay una licencia. No, ya que el uso es gratis si no lo utilizas para fines comerciales. Así que ya sabes. Es un programa de animación que permite animar formas, textos o imágenes importadas. También podemos mejorar nuestros proyectos de películas en postproducción usando la animación de movimiento de fotogramas clave, máscaras, objetos ficticios y más. En este programa tendremos la posibilidad de transformar los objetos y aplicarles diferentes efectos. Podremos también animar las partes separadas del cuerpo o agrupar varios objetos para optimizar el proceso de animación. Vaya, una animación como marionetas. Tendremos la típica línea de tiempo para poder crear, mover el personaje y crear animaciones. Usaremos múltiples capas y fotogramas clave para agregar efectos especiales, audio y más. En definitiva, es un programa que está muy completo. Lo tendremos disponible para Windows y Mac. En el número 1, Animation Paper. Para mí, sin contar con OpenTooth, uno de los mejores programas gratuitos para animar 2D. Animation Paper es un programa de animación 2D de alta calidad para hacer animaciones dibujando a mano. Muy fácil y rápido de trabajar. Lo veremos quizá que es un poco simple, pero bastante poderoso. Dispondremos de un papel cebolla con una mesa de luz. Además, el trazo que hagamos, aunque sea simple, veremos que no pierde calidad y no se degrada cuando intentamos cambiarle de tamaño. Así que podremos estirarlo o modificar el tamaño del trazo sin perder calidad. Dispone de distintas capas en la línea de tiempo como en OpenTooth. Tendremos una barra de herramientas y marcación rápida personalizada para poder acceder a las funciones favoritas en cualquier momento, parecida a la rueda que tiene Krita. Además, podremos ver en un segundo monitor la referencia en tiempo real de la animación que estamos haciendo. El resultado final lo podremos exportar en MP4, en archivos.mod o en una secuencia de imágenes PNG o SVG, por si queremos hacerle el tema de la postproducción en otro programa. Lo tendremos disponible para Windows, Mac y Linux. Además, si tienes un lápiz para una tableta o teléfono, también podrás utilizarlo en sistemas Android y en los iPads. Espero que pruebes alguno de estos programas y puedas empezar a crear tus propias animaciones, ya que hoy en día los programas gratuitos vienen pisando fuerte y ahora podemos hacer prácticamente lo mismo que con los de pago, pero lo único que son menos conocidos. Si al final creas alguna animación y la subes a YouTube, déjame un comentario en el link y la veremos enterita. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!